Oye, si crees que vamos a hacerlo, ni lo pienses. No estoy de humor. Tampoco estoy de humor. Bien. ¿Qué quieres? Nada. No te he visto en todo el día. Estoy trabajando. Jamás he hecho un reemplazo de bovino. No sé qué debo hacer. Investígalo, estúdialo y haz que alguien te asista. No es tan sencillo. Este problema sí tiene solución, Burke. Hay otros que no la tienen. No sé qué debo hacer. No sé qué debo hacer. Gracias.